hola que tal amigos un saludo bien especial para todos ustedes me encuentro con faber giraldo director de mercadeo del parque del café aquí en el departamento del quindío en montenegro que tal a ver cómo estás todo bien muy bien muchas gracias por visitarnos se encuentra aquí en el quindío en el eje cafetero en este destino que fue declarado polones como patrimonio de la humanidad y bueno yo lo que usted es el encargado de decirle a ellos cómo le ha ido como le hemos atendido en esta tierra cafetera y bueno en el parque del café que es un parque que tiene mucha diversión con sabor a café de maravilla este es un parque sensacional espectacular maravilloso muy bonito además ya pueden estar observando ahí la plaza que es una réplica de una plaza de un municipio cualquiera de nuestra colombia no sí claro se lo llamamos el pueblito que indiano en la plaza del centro es la réplica de la plaza de bolívar de 1945 al fondo también tenemos la estación del tren que es la original está en armenia y cada uno de los balcones son homenaje a la arquitectura de este hermoso destino de colombia y cada una es réplica escala de las mejores fachadas de los de cada uno de los municipios del departamento de nuestros 12 municipios claro que sí cuántas atracciones tiene para los adultos y cuántas para los niños el parque tiene 27 atracciones como ustedes pueden ver en todo el área de 58 hectáreas ya tenemos 27 atracciones para toda la familia el parque es la filosofía de tener diversión y san esparcimiento para todo el núcleo familiar llegamos a 27 atracciones con una montaña rosa jipe que es la única a hoy que le dio homenaje a la cultura cafetera y bueno así tenemos un sin número de atracciones para todos ustedes y ese jeep y pues muy bonito la la parte delantera del automóvil y atrás hasta con costales de café no si esa atracción es el rindo homenaje al jeep willys a esa mulita mecánica aquí en el pueblito también tenemos otro willys pero ya real rindo el homenaje ellos ya cuando tiene carga es jeepao cuando está solo es el jeep o el jeep willys cuando tiene carga es el jeepao por eso el nombre de jeep que le dimos a la atracción es porque es una palabra muy coloquial en las veredas de nuestro eje cafetero claro que sí que tenga usted en cuenta viene gente ha venido gente de qué partes del mundo aquí no de todo el mundo hemos registrado turistas de diferentes latitudes del planeta todos vienen a visitarnos pero obviamente en mayoría de norteamérica los colombianos que se fueron hace mucho tiempo y quieren redescubrir su país vienen obviamente ya con esposos o esposas de otras nacionalidades vienen a visitarnos ahora último ha venido mucho japonés mucho muchas personas del japón y de china nos visitan bastante y europa también es una de las que más nos visiten y obviamente pues de sudamérica a los países cercanos también vienen a este estilo claro que sí la parte turística es muy importante ha pensado en algún momento montar hotelería de parte del parte claro tenemos el proyecto un hotel estamos esperando la licencia de la corporación regional del departamento estamos en el proceso pero claro para que debemos llegar a eso porque el destino tiene que seguir creciendo y ofreciendo ya un destino que sea un destino de convenciones para ampliar obviamente la las opciones y la el abanico pues de servicio en todos los núcleos de todos los mercados no solamente que sea un pasado familiar o de amigos sino que también sea un destino de convenciones como lo es cartagena como lo es san andrés eso es cierto ustedes también tienen cultivos aquí de café cuéntenos un poquito sobre este tema si van y ustedes mismos los recogen o la gente los turistas pueden ir a ver cómo es que se recoge el café claro que sí dentro del parque toda la experiencia de la cultura cafetera tenemos un sendero donde hay unos módulos de café ahí se les explica desde todos los todas las fases en la siembra que es el almácigo desculpado y lavado el secado con la ya todo el tema de tostión ahí lo vivimos en campo real y dentro del parque como hay cultivos de café el café protagonista está en todos los paisajes pues el café es recolectado tenemos un administrador de una finca común y corriente tenemos trabajadores de una finca todo opera dentro del parque este café es para el consumo interno de las oficinas administrativas y también tenemos en estos almacenes vendemos un café maquilado que puede ser cultivado acá o de una finca que maquila para nosotros con el café del parque muy bien próximas atracciones que tendrá el parque del café bueno el teleférico estamos ahorita ya a puertas al fondo se alcanza a ver una estación la estación número 2 del teleférico vamos a quedar con dos teleféricos el que están viendo ahí cruzar es el teleférico que tiene capacidad para 850 personas y el que llega evacúa 2.400 por hora o sea vamos a evacuar más de 3.000 personas por hora los que han venido va a ser mucho más rápido el ingreso y la salida del parque a eso le apostamos a que el parque siga creciendo siga creciendo buenas experiencias y bueno el parque que hemos mejorado los últimos tiempos el parqueadero por ejemplo es totalmente gratis tenemos que parquear ya para más de mil vehículos con jeepes llegamos a 27 atracciones el parque sigue creciendo tenemos 125 hectáreas en propiedad se recorren 58 entonces la idea es que cada que alguien venga al parque encuentre nuevas atracciones son las más amplias áreas comunes más amplias que las personas con en situación de discapacidad se sientan cómodas el tema de rampas baños que sea un parque accesible a eso le apostamos el teleférico tiene una cabina especial para ir la silla de ruedas entonces a eso le apostamos el parque sigue creciendo un tema un parque que y bueno y nosotros como empleados en el ya como clientes internos vamos a la universidad nos especializamos todo eso se parte de un proyecto social que el parque hace con el municipio de montenegro pues todo el tema de impuestos al día y también ofrecemos unas becas para jóvenes del municipio entonces el parque sigue eso es la filosofía del parque siempre ha sido ofrecer progreso al departamento lo hemos hecho durante 23 años lo seguimos haciendo ofreciendo empleo y no solamente empleo sino calidad de vida para cada uno de los que elaboramos en el parque no porque sea vocero del parque sino porque así se así es y el parque sigue creciendo sigo creciendo diversión esparcimiento para todos los que nos visitan pero sobre todo calidad de vida para los que trabajamos aquí en esta maravillosa empresa el parque del café pues que mejor ilustrados y con el director de mercadeo del parque del café aquí en montenegro en el departamento del quindigo faber muchas gracias por su ilustración y por su atención en este día maravilloso aquí cuando la selección colombia ha clasificado ya octavos de final claro no es una alegría aquí en el parque y eso lo que hacemos nosotros como ustedes se sienten hoy y en este mundial orgullosos de ser colombianos eso es lo que se vive y se permea en el parque un parque orgullosamente colombiano que estamos en el ranking de los 10 mejores parques de latinoamérica y eso vamos a seguir haciendo la tarea cuando vengan al show del café ahí van a vivir la magia y vamos a transmitir a ustedes ese patriotismo eso es el parque del café un parque embajador donde estemos siempre vamos a representar a nuestro país y bueno obviamente por fuera siempre nos llaman como cuando juega colombia fueron los cafeteros y bueno tenemos que sentirnos orgullosos no solamente conocer esa taza de café ahí en la servida o en el supermercado cuando la compramos sino que descubran que detrás de una taza de café hay muchas historias y esos cafeteros son los que merecen todo el orgullo y todos los aplausos es cierto es faber giraldo director de mercadeo del parque del café aquí en montenegro en el departamento del quindío un abrazo muchos éxitos felicidades hasta pronto a ustedes y bueno muchas gracias por visitarnos y ustedes que están ahí conectados con él todo el tiempo vengan al quindío y vengan al parque del café un lugar que tiene diversión con sabor a café felicidades hasta pronto tony el zapata murillo hasta la próxima hola qué tal amigos un saludo bien especial estamos aquí en montenegro quindío vamos para el parque nacional del café que queda distante que se en montenegro a dos kilómetros tres kilómetros vamos en un jeep que le llaman me cuenta el señor que regularmente a este medio de transporte cómodamente van diez personas pero cuando quieren ir más personas pueden ir hasta el doble de los que le acabé de comentar así que es que muchos éxitos a todos felicidades montenegro nos ha recibido de manera muy grata ya tomamos tinto ya comimos Buñuelo, comimos Pantebono y la hemos pasado bien chévere No, y ahí si nos toca que están así porque si va a Juan Pablo entonces hoy nos toca que estar así en suición Quedamos con Camila, está feliz, contenta pasando sus vacaciones en el quindío, hemos estado en Rizaralda en el valle del cauca y aquí en el departamento del quindío donde también hay gente muy agradable está flipando a venir Oh no va a perder la verdad No, no va a perder la verdad No va a perder la verdad por eso negarlo está encima, así y ahí hay dos personas que están sin color Glória, granalo! Grítalo, grítalo! grítalo! Bueno, aquí vamos Un abrazo a todos Un abrazo a todos